Compañeros, buenos días ejidatarios, buenos días a las esposas de los ejidatarios y de los compañeros. Nos presentamos esta mañana para todos juntos tener opinión acerca de lo que quieren hacer el gobierno de Michoacán. Quieren vender este bonito estado a los Estados Unidos de América. Nosotros compañeros queremos ser la protesta que el pueblo necesita. Nosotros somos mexicanos. Nosotros somos michoacanos. Nosotros no podemos permitir que el gobierno corrupto mexicano venda este bonito estado a los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica sí nos ha dado mucho con todos los compatriotas que tenemos por allá en su país. Pero vamos juntos a protestar por la venta del estado de Michoacán que quiere hacer el gobierno del Peña Nieto. He dicho.